Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, disculpe que, bueno, pusimos la entrevista que le hicimos a Luis en donde presentaba el evento, este conversatorio que se va a llevar a cabo en Neuquén este jueves, por supuesto la modalidad virtual, y en donde se van a tratar muchos temas y se van a plantear estos desafíos, nuevos desafíos, desafíos que se venían teniendo y nuevos desafíos en un año muy particular. En principio, ¿cuál es tu reflexión al respecto de este año que estamos teniendo? Bueno, yo creo, todos sabemos, 2020 ha sido un año en tránsito, por decirlo así, sin embargo, la energía siempre se necesita, yo creo que acá lo que estamos en este momento enfrentando a futuro en nuestro país es una definición de qué es lo que debemos hacer, ¿no? Nosotros desde la Unión Industrial siempre proponemos que la industria y los residentes también tengan el acceso a la mejor energía y la más eficiente y barata posible, ¿no es así? Y creo que es llegado el momento de que la Argentina empiece a tomar definiciones sobre el rumbo en materia energética, de tal manera de que a mediano plazo se pueda concretar, ¿no? El desarrollo energético, y ustedes lo plantean, y ya le doy la palabra a mi compañero que también está en el programa, es un activo clave para ser competitivos industrialmente. Sin desarrollo energético, todo lo que son las industrias directas y relacionadas, realmente no pueden lanzarse, ¿verdad? Desde ya que el desarrollo energético es clave, lo que el país tiene que enfrentar ahora es un debate importante, es cómo se debe proveer la energía, debe haber cerca de 10 segmentos en los cuales uno puede incursionar para el tema energético, que en general es un activo para un país, pero para un país como Argentina y en la situación en que se encuentra, los sueños de, llamemos energía nuclear o energía hidroeléctrica nueva o energía geotérmica, etc., no deberían estar en nuestro foco. Esta es un poco la visión que tenemos, porque sabemos que el costo de incursionar en esas energías con enormes inversiones, alejadas de nuestras posibilidades como país, hacen que a corto y mediano plazo los costos energéticos van a ser superiores. Entonces, independientemente de las bondades que uno puede tener a veces respecto al cambio climático, por ejemplo, la energía nuclear es una energía que no debería estar en consideración, y sin embargo, aparentemente sigue avanzando. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer energía eléctrica térmica con el gas natural que tenemos en abundantes recursos en nuestro país, y ese debería ser el foco, sin embargo, bueno, esto no está para nada claro, hay un debate continuo sobre estos temas, ¿no? Sí, Raúl Vila. Ingeniero, buenas tardes, Raúl Vila. ¿Qué tal, Raúl? Ingeniero, bien, sí, hablaba de los desafíos que se presentan, ¿sí?, y de buscar un rumbo en materia energética. Y hablaba, obviamente, de trabajar sobre la matriz gasífera, en este caso, y quizás de a poco una, como se llama, ir hacia mucho más adelante algunas energías alternativas. Pero en materia de gasífera, se habló del plan gas, que hoy todavía en el boletín oficial no está publicado. ¿Ustedes cómo ven esta posición del gobierno con respecto a incentivar el plan gas, por lo menos para lo que sería el sector interno? Bueno, nosotros, primero le aclaro a la audiencia y a ustedes, yo tengo dos gorros a lo largo de mi vida, el gorro de más cantidad de años fue un gorro de gas y petróleo, y ahora estoy con el gorro industrial, ¿no?, que también lo tuve antes, pero básicamente cuando me preguntan la parte de petróleo y gas, es como que me emociono bastante, y yo diría que el plan gas 4 que se viene, eso es como una necesidad, sería muy largo explicar acá en la radio, la demanda de gas en un país como el nuestro, es una demanda que tiene un sesgo, ¿no?, invierno, verano, diferencias importantísimas de demanda entre lo que es julio-agosto con respecto a los meses de verano, incluyendo también hasta abril y octubre, que son meses de baja demanda. Entonces es muy complejo poder decidir inversiones en nuestro país para desarrollar, por ejemplo, Vaca Muerta, si uno queda sometido a estas diferencias que hay en demanda, y es como que en verano hay que regalar el gas, y no se han hecho todavía las inversiones necesarias en petroquímica, en gas natural comprimido, e inclusive en exportación de gas, y eso para resumir una larguísima charla en un minuto, como para compensar estas diferencias. Entonces el plan gas lo que intenta es simplemente establecer una demanda semiconstante anual que permita volver a invertir en Vaca Muerta, y que de hecho es lo que se va a hacer, con lo cual desde la Unión Industrial nosotros estamos bien con lo que es el plan gas 4, y creo que va a tener una repercusión en materia de inversiones, bueno, especialmente en la cuenca neuquina, quizás también en la zona offshore de Tierra del Fuego, ¿no? Marcelo, hay otro tema que está muy en agenda por estos días aquí en Neuquén, al menos, y está relacionado con el precio sostén, el famoso barril criollo. Lo tuvimos este año durante varios meses, luego con el precio fluctuante el decreto 488 cayó, dejó de tener vigencia, y hay un reclamo, al menos desde Neuquén y desde las provincias que tenían la UFEPI para que se pueda volver a restablecer ese esquema de barril criollo o alguno similar. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Sirven este tipo de esquemas? ¿Está relacionado con estos incentivos que se necesitan para que siga el motor funcionando? Bueno, le voy a contestar, ¿Jorgelina es o no? Sí, Jorgelina. ¿Cómo le va, Jorgelina? Bueno, no, le voy a contestar, aunque es un tema que no atañe tanto a nuestra unión industrial, no es un tema central, ¿no? En lo que es petróleo, de alguna manera nos toca de rebote en algunas cuestiones, pero no es una cuestión central. Yo le contesto desde lo personal, en este caso, mi visión no hace falta, es decir, yo soy más bien liberal en este sentido, el precio del petróleo a nivel mundial está hoy entre 40 y 45 dólares, no es necesario establecer un barril criollo, simplemente que la oferta y la demanda manden en este caso y que se trasladen a los precios los valores correspondientes según el tipo de cambio de cada momento, etcétera, etcétera. Es decir, el tema del barril criollo sirvió por una etapa muy corta donde los precios se habían ido a valores menores de 20 dólares por barril, con lo cual ahí sí también había un efecto importantísimo sobre la capacidad de inversión y es posible que haya cumplido su cometido en esos dos meses de serias distorsiones entre la oferta y la demanda. Pero ya ahora creo que de ninguna manera hace falta, puede ser, por supuesto, que haya algún interesado, inclusive alguna provincia interesada en que es mejor que le paguen las retenciones con 45 dólares por barril que le paguen las regalías, por supuesto, que le paguen las regalías con 40 o con 41, pero en general como país no debería hacer falta volver a hablar del barril criollo en este momento. Ingeniero Raúl Vila, nuevamente. Y lo saco de tema, lo vuelvo al tema del gas, pero más que con el tema del gas, al tema del transporte. El secretario, el nuevo secretario de Energía, Darío Martínez, habló en una conferencia hace un par de meses diciendo que iba a faltar energía específicamente por lo menos en la zona de Lamba, por falta de inversión. Y obviamente usted está trabajando el tema de la unión industrial que se necesita indefectiblemente energía para poner en marcha todo el aparato productivo, más que nada en lo que es la zona del Gran Buenos Aires, que hay muchísimas fábricas y que mucha gente depende laboralmente de estos productos. ¿Ustedes cómo ven el tema energético por lo menos en materia de inversión? ¿Se está haciendo algo? ¿Hay reuniones en este caso y están trabajando para ver cómo solucionar esa falta de oferta que va a pasar en el verano y probablemente se pueda extender también durante el invierno si hay mayor demanda? Bueno, yo primero quiero aclarar que, bueno, el tema primero dividir la energía en dos ámbitos bastante diferenciados. Uno es el acceso al gas natural y el otro es el acceso a la energía eléctrica por sí misma. A mí me da la sensación de que el secretario se estaba refiriendo a lo que es energía eléctrica y en particular a lo que es la distribución de energía eléctrica en ciertos sectores de Lamba, en la provincia de Buenos Aires y algún sector de la capital. Nosotros no nos metemos mucho con ese tema en la unión industrial, quizás a algunas pymes le pueda caer parte de estos problemas, pero en definitiva el tema principal pasa porque si en la parte distributiva no se efectúan las inversiones correspondientes se empieza a ver los cortes y, bueno, posteriormente los cortes programados, etcétera, etcétera. Entonces la medida que no haya un acuerdo de tarifas en nuestro país, eso es irreversible. Vuelve continuamente año tras año si eso ocurre, no es así. Pero en general si uno habla de energía eléctrica como país, tenemos una capacidad de generación de energía eléctrica muy por encima, es decir, muy correctamente abastecida en este momento, ¿no? Es decir, que la energía puede tener hasta 35, 40 mil megawatts de potencia hoy en día y las necesidades son 25, 26 mil megawatts en los picos, con lo cual estamos correctamente abastecidos a nivel país. Ahora, lo que no quiere decir es que ciertas distribuidoras vayan a incurrir en problemas por, bueno, exactamente, ese tema de falta de inversión entre los transformadores de distribución, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, ingeniero, en principio le agradecemos mucho su tiempo, su predisposición y, bueno, también lo paseamos por varios temas, queríamos aprovechar también este contacto que no suele darse a menudo. Estaremos siguiendo, por supuesto, el conversatorio el jueves y, bueno, y ojalá podamos tener otra charla en otro momento, ¿le parece? Como no, les agradezco mucho, nos estamos viendo mañana, ¿no? Entonces, ahí estarán ustedes en vivo y en directo, supongo. Estaremos transmitiendo a nosotros a través de 24.7, canal de noticias regional y a través de nuestro portal de noticias, mejorinformado.com, así que también estaremos replicando este conversatorio. Bueno. Muchas gracias por su tiempo. Un saludo para todos, muchas gracias.